...para todos, la previsión del delito une y mejora las sociedades. Como ustedes conocen, las fiscalías de previsión del delito de Cajamarca durante todos los años que tienen ya de existencia vienen promoviendo justamente campañas de sensibilización. Aparte, obviamente, del trabajo de despacho cotidiano que tienen, reclutando las denuncias de la ciudadanía que son en competencia justamente de estas fiscalías. En ese sentido, y en este año, la segunda fiscalía provincial de previsión del delito ha diseñado esta campaña macro, previsión para todos, que incluye justamente todo el trabajo que va a desarrollar durante el año 2022. Este trabajo, sin embargo, no puede ser un trabajo solitario. Necesita justamente la participación de todas las instituciones que están aquí representadas. Policía Nacional, Gobierno Local, Gobierno Regional, instituciones también del sector privado, como Andeas, Mijantines, SOS, ¿verdad? Azucame, SUTRAN, etcétera. Entre otras instituciones, gracias a las cuales esta labor de proyección hacia nuestra comunidad caja marquina puede ser inclusiva. Para mí, entonces, es un motivo de gran orgullo, ¿no?, que nuestra institución, en este caso representada por la segunda fiscalía de previsión del delito de Cajamarca, tenga esta capacidad de convocatoria y de proyección justamente. Porque al final, lo que se busca es acercar los servicios preventivos del Ministerio Público, conjuntamente con los servicios que brinda cada una de las instituciones que ustedes representan a nuestra población, ¿no? Que sienta su presencia, que sienta su cercanía, y que sobre todo se cumpla con esa finalidad, de lograr cada vez una sociedad con menores niveles de violencia, con menores niveles de residencia adictiva, ¿verdad?, que ayude justamente a tener espacios seguros, donde se desarrollen las familias y la juventud y los niños caja marquinos. Así que, con estas breves palabras, agradeciendo su atención, damos oficialmente por lanzada esta compañía de prevención para todos, la prevención del delito, unir y mejorar las sociedades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.